Hola y bienvenida de nuevo a esa serie de inglés esencial o Essential English, organizado por la Universidad a distancia de Madrid, la universidad más cercana. Si quieres estar al día de todas las publicaciones, puedes suscribirte gratis al canal de la Universidad Udima. Mi nombre es Shannon Jones y voy a ser tu guía durante tu viaje por este idioma tan útil. El presente simple está usado mucho en la lengua inglesa, entonces es muy importante de entenderlo bien. Empezamos con el presente simple con el famoso verbo to be, que es distinto que otros verbos. Aquí tenemos la forma positiva o una afirmación. Cuando digo positiva o afirmación, eso significa una frase o una oración normal. No significa una oración negativa ni una pregunta. Aquí tenemos la positiva que tenemos el I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, lo es, we are, nosotros somos y they are, ellos son. Ahora, en español ya lo sé que tenéis el vosotros. En inglés no usamos el vosotros. Vas a usar el you are, que da igual si tienes, que estás hablando con una persona o muchas personas. Vamos a decir you are, cuando usamos vosotros también. Vamos al short form, la forma corta del positiva. Y la única cosa que hacemos es poner una contracción y usar el I am, en vez de I am, I'm. You are convierte a your. He is convierte a he's. She is cambia a she's. It is cambia a it's. We are convierte a we're. And they are convierte a they're. Significa la misma cosa. Puedes usar esto, el positiva, o el positiva corta. Significa exactamente la misma cosa. Ahora, vamos al negativo. Es muy fácil. La única cosa que tenemos que hacer es poner, empezamos con la positiva y poner la palabra not al final. Ves aquí, I am not, yo no soy. You are not, tú no eres. He is not, he is not. She is not. It is not. We are not, que no somos. Otra vez, que no usamos el vosotros. Si queréis usar el vosotros, vais a usar el you are not, hablando con una persona o mucha gente. Y luego al final, they are not, ellos no son. Y luego la forma corta en el negativo es exactamente igual. Usas I'm not, en vez de I am not. You aren't, en vez de you are not. He isn't, en vez de he is not. She isn't, it isn't, we aren't, and they aren't. Esas contracciones, otra vez, que puedes usar cuando estás hablando con algo, alguien, cuando estás escribiendo con un conocido. Cuando quieres comunicar de una manera más formal, escribiendo, usamos la forma más larga. Pero es algo informal, como un amigo, usamos la forma corta. Y finalmente llegamos a las preguntas en el presente simple del verbo to be. Primero empezamos con las preguntas con respuestas de sí o no. Bueno, si queremos preguntar, am I, y luego obviamente vas a poner una palabra aquí, am I blonde, soy rubia, no. Are you hungry, tienes hambre, esa respuesta es sí o no. Is he tall, es alto. Is she short, es corta. Is it raining, está lloviendo, yes or no, sí o no. Are we walking, estamos andando. Are they going to the movies, ellos van al cine. Si ves todo esto, tienen respuestas de sí o no. Ahora, si quieres hacer preguntas con palabras que empiezan con WH, simplemente pones la palabra de pregunta al principio. Ahora, digo las palabras de WH, pero también tenemos la palabra how. ¿Por qué? Tenemos un WH aquí en where y un WH aquí. Entonces, how también está incluido en las palabras de, en las preguntas de WH. Ahora, where am I? ¿Dónde estoy? How are you? ¿Cómo estás? Why is he crying? ¿Por qué está llorando? Who is she? ¿Quién es? What are we eating? ¿Qué estamos comiendo? When are they leaving? ¿Cuándo se van? Ahora, empiezas otra vez con la pregunta normal, como las preguntas de sí o no, y luego la única cosa que tienes que poner es la palabra de WH en frente. En el siguiente video vamos a hablar del uso del presente simple con otros verbos. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis al canal de la Universidad Udima. Nos vemos en el próximo video de Essential English Udima.